Mi Amigo Un Trinar de Pajarillo Primor de un Campo Clorido bajo un Cielo Vegetal Mi Amigo El Camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan, todo tiene su final Se apagarían las estrellas y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad ¡Gracias! ¡Gracias! Mi Amigo El Camino sin exigir recompensa Me acompaña desde el Jagüey hasta el mar Sarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Sarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi Amigo El Camino me enseñó a cruzar los ríos El estero, la montaña y el palmar Diomatiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparrar Diomatiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparrar Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!